Toda una vida ¡Qué maravilla que esta tarde de viernes la ocupemos en el espacio de toda una vida a uno de los grandes, de las grandes sagas artísticas de este país! Él es hijo de María Isber y de Antonio Spitzer y nieto del gran Pepe Isber. Gracias por estar aquí, José Spitzer Isber. Un placer. Y un placer para mí volver a mi tierra. Claro, a Castilla y León, porque nació en León, de forma casual, con otro hermano, junto con otro hermano, hace ya unos cuantos años, unos cuantos, no muchos, no demasiados. Nos quedamos con no demasiados porque a la vista está como está de estupendo y de espléndido nuestro personaje de esta tarde. Vamos a conocerle un poquito más. Pepe. Adelante. Adelante. José Spitzer Isber nació en León el 6 de diciembre de 1953. Tras su nacimiento, la familia se trasladó a Madrid. Es miembro de una importante saga de actores españoles y sintió desde la infancia la llamada del arte. Guionista, actor, dramaturgo, crítico de cine, escritor y empresario. Todas estas facetas se dan la mano. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que es nieto del memorable actor Pepe Isber. Su nombre y su apellido siempre estuvieron ligados al mundo del arte, una pasión que ha compartido con todos sus hermanos. Estos compañeros de aventura siguen siendo una parte fundamental del legado familiar, algo que transmite a su hijo Christophe y también a sus dos nietos. Su periplo en el mundo interpretativo comenzó pronto, ya que con tan solo seis años apareció en la gran pantalla con la película Un rayo de luz, junto a Marisol. Siendo adolescente descubre la escena de la mano de Ana Mariscal y forma parte de una gira junto a su madre María Isbert. Posteriormente se licenció en Derecho y Turismo por la Universidad Complutense de Madrid. Con 22 años se trasladó a Cannes, lugar donde sigue residiendo a caballo entre España y Francia. Han sido muchos los títulos que han contado con su presencia en la gran pantalla, como El cura y el veneno o La hermandad. Y también ha participado en series como Los guardianes del temple. Pero sin duda los sketches televisivos que protagonizó en las entrevistas imposibles a personajes tan singulares como Tarzán de los monos o Juana la loca, han sido lo más divertido de su carrera. El teatro ha sido otra de sus pasiones y también ha trabajado en cortometrajes. Sin embargo, la interpretación no es su único ámbito, ya que también ha logrado convertirse en un reputado escritor. Y además también es un empresario hotelero en la Costa Azul. Sus obras están escritas en español y también en francés. A través de la última de ellas, El patatús, habla de su experiencia personal con un problema de salud. Sin duda la influencia de su recordada madre y de su abuelo, dos grandes estandartes de la interpretación española, le han convertido en una figura de múltiples aristas, donde el cine, la literatura y el arte se retroalimentan con muchas ganas y sobre todo mucho sentido del humor. Hoy en Toda una Vida, bienvenido Misterisbert. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia de recorrido! Por tu vida familiar, buena parte profesional y recordando a dos grandes de la escena, yo creo que de máxima altura en este país, como fueron tu abuelo y tu madre, la gran María Isabel. Hay una pequeña sabiduría que querría ser, derecho no lo pude terminar por razones políticas, me fui de España y la hermandad es Tony el que la hizo, ¿no yo? Claro, claro. Lo demás es todo lo que habéis puesto, el perseguidor de la hermandad es Tony. Bueno, pues valga ese matiz, además te lo agradecemos. Bueno, vamos a, después de este vídeo que recorre tu vida, mucho alboroto, ¿no? Parecía que era una película, cuando estabais ahí todos reunidos en torno a una mesa, parecía la película de... De la gran familia. De la gran familia. Genéticamente programados para una vida de locos, pero muy divertida, muy original, no la cambiaría por nada. Siete hermanos. Todos chicos. Todos chicos. Todos chicos. Pobre madre. Pobre porque tuvo en diez y quedamos vivos siete, pero bueno, ya estaba feliz. Mamá era una gallina clueca. Mira, ahí vamos a... Es una gallina clueca, estaba con nosotros, como decir, una madre del sueño, la madre con la que todos quisieran haber podido convivir, esa era María Isabel. No solamente una gran actriz, pero una mujer y una madre entrañables. Todavía no hemos pasado la página desde que se nos fue. Muy difícil pasar la página de una señora de ese calibre. Bueno, bueno. Y eso, tu madre y tu padre. Mi padre era un señor alemán, un rígido, pero con mucho corazón, muy culto. Nos enseñó a amar la libertad, nos enseñó a amar el mundo, nos incitó a viajar, a abrir la mente, a comprender otras cosas y otras gentes. Yo creo que le debo tanto a mi padre como a mi madre, porque él me abrió la mente y mi madre el corazón. Y con eso se puede caminar por la vida. Tan necesario, además, en la época en la que nacisteis. Sí. Esa amplitud de pensamiento, de miras, de sentir la libertad. Poco común. Claro. Poco común. Bueno. ¿Qué tal estudiante? ¿Bueno? Muy bueno. Sí, me gustaba mucho estudiar. Era bueno porque me gustaba. Esta mesa es fantástica. Entonces, sí, iba muy rápido. A los 16 años ya estaba en la universidad y avanzé rápido porque era... No es que fuera fácil, es que cuando a alguien le gustara algo, pues lo hace y así es. Bueno, entre tantos hermanos, ¿con quién estabas más unido? ¿A quién estabas más unido? Yo he estado muy unido con todos. Sigo muy unido con los seis hermanos que tengo. Bueno, ha habido etapas en mi vida. En la etapa infantil, yo estaba siempre con mis hermanos pequeños como una gallina clueca. Un poco lo que hacía mi madre con ellos, protegiendo a mis hermanos pequeños. Jamás les pegué ni les grité. Allí enseñándoles. ¿Esta fotografía? Mi abuela Elvira, que era la mujer de mi abuelo Pepe, que era una gran señora. Y si mi abuelo Pepe Isbuer fue quien fue, fue porque tenía una mujer, mi abuela, que era una maravilla, de bella persona. Cuando ella falleció en su entierro en el pueblo, vino tanta gente como en el entierro de mi abuelo. La querían tanto a ella como a él. Y eso no se inventa. Pues no. Sale del corazón, directo, lo que ha sido una vida. Lo digo porque con Toni arrancaste ahí cuando tenías cinco o seis años en la película. Pronto empezamos con Marisol. En el mundo artístico tuve mucha relación con Toni. Él enseguida fue un actor brillante. Yo tendría 14 años. Me llevó con él de turné como ayudante en un cafeteatro que se llamaba La Bruja y el Inquisidor. Un día el paje, que en fin, el chico decía de paje, desapareció. Y dijo, venga tú, ala, paje. Y en aquellos tiempos... ¿Aquí con quién? Con mi hermano Andrés. Con mi hermano Andrés. Siempre hemos estado muy unidos. Seguimos estando muy unidos. Él es un año mayor que yo, pero siempre hemos sido casi iguales. Y nos llamaban los gemelos. Pero si es que erais todos iguales. Y a él decía que yo soy un gemelo, que yo soy mayor. Y Andrés es una bellísima persona, un gran ingeniero de sistemas. También ha trabajado en cine y en teatro. Creo que en la familia todos hemos hecho algún pinito. En la interpretación. En el mundo del arte, sí. En el mundo del arte. Bueno, que postura, ¿no? Que además deportiva. Hansi, tengo en brazos a Hansi. Te digo que era como mi mamá. Siempre los pequeñitos estaban conmigo, no les pegaron a nadie. Bueno, una familia unida, feliz. Un poco familia de locos, ¿no? Sí. De artistas, de tan pronto estar aquí como allí. Hasta que nacisteis en León. De estas idas y venidas, de... Mi papá estaba de intérprete en el pantano de los barrios de Luna, que había alemanes que trabajaban. Y mi padre, como era alemán, pues trabajó de intérprete durante los años de la construcción del pantano en barrios de Luna. Luego montó una academia de idiomas en León. La cosa no fue bien. Y a los dos años, pues nos llevaron a Madrid. A Madrid. Bueno, estamos viendo León. Antes, una imagen de León de los años 50. Yo volví a pasar en León de vez en cuando. Siempre que he tenido alguna oportunidad, pasaba por mi tierra. Yo sé que nací muy cerca del barrio húmedo. Siempre que voy ahí digo, oye, por aquí me han parido. Yo aquí... Por aquí me han parido. Y naciste tú, Pepe y... Andrés. Y Andrés, los dos. Un año mayor que yo. Los que nos llamaban los gemelos. Muy unidos siempre. Y nos seguimos estando. Le ha estado malito ahora hace poco, la han operado. Yo he estado en Francia con el FaceTime por teléfono cada día y he sufrido con mi hermano malito. Sabiendo lo que es, lo que es en los hospitales, por haberlo vivido. Porque has pasado y de eso hablaríamos porque es un tema interesantísimo. Se lo anticipo a los telespectadores que no se pierdan esa charla sobre el más allá porque lo ha vivido nuestro invitado. 600, tuve uno. Ah, claro, claro. Y estábamos viendo León, ahí estaba Pallarés. Bueno. 6-6-3-3-5-6, la matrícula de mi 600. La zona de León también, de Papalaguinda. En fin, estamos viendo ese León de hace décadas y de tus tiempos que seguro te vendrán al recuerdo. Bueno, ¿alguno nació en la escena, en el escenario? No, pero poco faltó. O sea, en el backstage. No, pero poco faltó. Sin embargo, hacíamos los deberes en el camerino que yo he hecho durante años. Y no solo yo, con algunos de mis hermanos. Salir del cole, ir a mamá, estar en tal teatro. Ir allí, hacer los deberes en el camerino, luego cenar con ella y volver con ella para que no volviera sola. Pero eso lo hemos hecho años enteros y varios hermanos. Y nos conocíamos las horas de memoria. Cuando a alguien le faltaba un pie, les hablábamos de la gallina. ¡Qué bueno! Íbamos tantas veces a ver tantas funciones que nos sabíamos todos los papeles de memoria. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y a tu abuelo le disfrutasteis también? Lo disfruté 10 años. Mi abuelo era un hombre bueno. Mi abuelo, en el más amplio sentido de la palabra. En el más amplio, era humano, sencillo, cariñoso y bueno. Yo lo he visto, sobre todo de vacaciones, en la finca que ellos, que seguimos teniendo, en Tarazona de la Mancha, en el Pilar. En el pueblo de Tarazona, donde estuvimos este domingo los siete hermanos juntos, otra vez. Lo hacéis cada año. Estaba celebrando el cumpleaños de madre y en el pueblo era uno más. Iba al casino, jugaba el dominó, en su sillo, como en los demás, con quien fuera. Era un hombre sencillo. Por eso quizá los españoles le querían tanto, porque se notaba esa humanidad que no era fingida, no era un papel. Era así. Era así. Era así. Y tener un abuelo así... Pues es para comértele. Es para comértele. Y también para aprender. Adorarle. Admirarle y adorarle. ¿Qué es lo que, de tu familia, qué enseñanzas has sacado de vida, Pepe? De tu madre, de tu abuelo, de esa bondad de tu abuelo, de tu abuela, de tu padre. Muchas cosas. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que te han valido más en la vida? Si somos lo que somos, es una resultante de un camino. Mi padre me enseñó a mirar a los ojos a la gente. Y apretar la mano cuando saludas. Apretar la mano, no bajes la cabeza, no te escondas, sé noble, dar a cara. Trabaja, sea honrado, no hagas daño, construye. Mi madre nos decía, sois unos privilegiados. En el mundo no somos ni el 10% de la humanidad que tenemos casa, comida, trabajo. A veces, seguro social, asistencia médica para nosotros y la familia, el 90% de la humanidad no tiene eso. Entonces, eso te da el deber de actuar no solamente para ti y para los tuyos, sino también hacia los demás. Más adelante, no puedes quedarte con todo. Tienes que transmitir y actuar en consecuencia. Porque este lujo que tenemos los europeos no lo tiene casi nadie y no podemos pararnos en nosotros mismos. Qué grandes consejos. Ese ejemplo de la madre, es decir, no estás solo en el mundo. Claro, tienes que revertir ese privilegio que te ha sido dado y concedido por circunstancias, de forma casual, como fue el nacer, por ejemplo, en esta tierra que te quiere tanto. Que yo quiero, que yo quiero. Ayer me he comido un lechazo. Ay, qué rico. Dios santo, qué lechazo, qué rico. Y vinos, que sé que eres buen entendido en vinos, buenos cargos ahí en esta tierra. Tengo un viñedo en la mancha y con cepas francesas y el vino me encanta. Todo lo que es de la tierra sano, me gusta. Porque es la vida. Pues la vida, y seguro que te va a gustar, Pepe, es ver este vídeo. Escucha y disfruta. A la madre de los sus amigos. A la madre de los sus amigos. Qué brava mamá. Bueno. Dear brother, I wish for you all the best I want for me. Ay, sí. Es mi hermano José. Cuánto tiempo sin verte. Deseo para ti lo mismo y lo mejor que deseo para mí. Tengo ganas de verte porque quiero. Un beso muy fuerte. Hola, José Lillo. ¿Qué es esto? Que me han dicho que te hacen un homenaje en Castilla León. ¿Qué habrás hecho tú en Castilla León para que te hagan un homenaje? Aunque bueno, la verdad es que te lo mereces porque... ¿Por qué eres un tío muy majo, coño? Y entonces simplemente por eso ya te lo mereces. Mi triple hermanicho. Enhorabuena, hermano. Y ya sabes lo que decimos nosotros siempre. Que la alegría reine en los corazones. Chao. José, espabila que estás dormido, nen. Ya está. Muchas felicidades. Te lo mereces. Hola, José. Nada, que me alejo mucho por esto. Enhorabuena. Hola, Josefito. Me han dicho que te van a ojo menear. Pues enhorabuena. Escritorcito. Un beso. ¿Esquizo creer? Escritorcito. ¿Escrite? ¿Eh? Ahora, vas a ver. Estamos el domingo todos. El domingo son los siete ahí. Como todos los años en la comida familiar. Claro, pues te han grabado este vídeo. No me dijeron nada. Claro, hemos pedido ese vídeo para que estuvieran aquí presentes. Si estamos hablando de ellos, pues qué mejor que escucharles y verles. Lo que te quieren, qué simpáticos. Que la alegría reine en los corazones. Falta Hansi. Claro, porque estaba ahí grabando. No, no podía ser. Pero bueno. Fue el que grababa, claro. Claro, fue el que grababa. Y también te distrajeron por ahí. Bueno, en fin. Los que han podido, han estado. Qué bonito. La voz de Homer Simpson. Claro, Carlos. Claro, claro. Entre otras cosas. Carlos es de los actores de doblaje de España uno de los más emblemáticos. Como actor también. Y como personal y yo compartimos muchas cosas a nivel personal y filosófico. Y sobre la visión de la sociedad presente y futura, compartimos muchas cosas. Qué bueno, ¿no? Qué buen rollo. Sí. En esa casa de Tarazona. ¿Cuántos tenéis que reír? Y cómo... Nos lo pasamos de maravilla. De maravilla. Hacéis un alto en vuestra vida, en vuestros quehaceres anuales y no falláis. Tony venía de Santander. Hansi venía de Girona. Yo venía de Francia, de Cannes, cada uno viene de... Pero nos juntamos allí. Pero ahí estáis. Donde estaba la madre, donde pasó la madre los últimos años de su vida, donde rodó su última película. Y yo debajo de la cama soplándole los pies del guión, la rodó allí. ¿Cuál fue su última película? Una que no se ha estrenado todavía, que es una historia de una radio de esas en directo. Y yo la soplaba los pies desde abajo de la cama, por si se lo olvidaba un poquitín. El set tenía que durar dos minutos y duró veinte. Estaba ya tan fresca, natural, de charachera, divertida. Y yo estaba derretido por estar echando una mano a mi mami que tantas manos me había echado ella a mí. En la vida. Eso es un lujo. ¿Se fue tranquila con todos vosotros? Se fue tranquila. Los últimos años hizo lo que quería. Le preguntamos si quería ir a una residencia especial de actores que había. Otra en el pueblo que le habían preparado una suite maravillosa. Dijo yo quiero estar en un chaletito con mis hijos. Entonces, nos cotizamos entre los que podíamos y estuve en un chaletito con Alfonso, con el pequeño, cerca del Bacete, en el Provencio, hasta que se nos fue. Y cuando estaba ya en las últimas, pues los médicos dijeron, queréis que la prolonguemos todavía dos semanas. Está sufriendo. Entonces la ponemos morfina. Cuando se despierte, estará unos minutos sufriendo. Morfina, otra vez más. Los siete de acuerdo dijimos, eso es crueldad. Crueldad. Mi madre siempre pensó en una muerte digna. Y yo pienso que teníamos a deber los siete de respetar que muriera en la dignidad. Que eso en Francia lo hemos votado como un derecho legal. Ojalá ese derecho del señor que haya venido en Francia, en la que yo participé por diversas razones con un grupo de amigos, llegue a España, llegue al mundo entero porque es morir con la dignidad. Igual que hay que vivir con dignidad también, hay que elegir morir. Respetar como quiere irse la gente. Bueno, seguimos caminando en esa vida de locos que él ha tildado, pero desde luego que con éxitos, en todos los órdenes. Porque yo aquí tengo dos de los muchos libros que ha publicado. Como les decía a los telespectadores, hay que hacer un alto en el patatús. Que yo le recomiendo además a todos los telespectadores que lean este libro de José Isbert. Pero ahora hablaremos del libro. Pero que su vida profesional ha sido exitosa y en distintos y muy diferentes campos. El empresarial, que tienes una empresa de turismo desde hace muchísimos años. Desde que llegaste a Francia. A Cannes, tu faceta literaria también de interpretación. Porque también has colaborado hasta con esta casa. Sí, claro, con Paco Temprano, que es mi gran amigo Paco Temprano. De verdad. Además, amigo y lo digo públicamente. Yo también, lo suscribo. Es mi jefe, pero es un lujo tener un jefe como el señor Temprano. Es un gran señor. Lo digo aquí ante la comunidad, porque es un hombre inteligente, amigo de sus amigos. Sí, señor. Yo trabajé con él durante unos meses en los scripts de la serie Los Templarios. Fue un placer y un honor compartir pluma ideas con él. Es una mente brillante. Y al final hicimos un storyboard juntos, que todavía está esperando una madre que lo recoja y que lo lleva adelante. Desde aquí podemos lanzar el Wander. Nos quedó. Los guardianes del temple. Y la colaboración de Paco conmigo, los dos, uno con el otro, fue además muy productiva, porque nos entendemos de maravilla. Mira que somos físicamente distintos o intelectualmente dispares, pero escribir con él es un lujo. Qué maravilla. Es un lujo. Me encantó. Bueno, pues después de esa colaboración con esta casa, hiciste también Entrevistas Imposibles. Sí, con un Valle Soletano, con Fernando Manteca. Ah, ya está Fernando Manteca, que tiene una productora. Estuvimos haciendo dos episodios de una serie de humor que se llaman Entrevistas Imposibles. Es que hay a veces Entrevistas Imposibles. Sí, claro, es una entrevista imposible. Entrevistamos a Juana la Loca, que es imposible. Imposible. Entrevistamos a Tazando los Monos, que también es imposible. También. Teníamos escritos 13 o 14 guiones de... Pero a veces es necesario, ¿no? Sí, raíces. El salir un poco de esa realidad rutinaria, un poco gris, y dejar volar la imaginación y la creatividad y disfrutar. No tomarse en serio, salvo lo que sea preciso. Trabajar seriamente, pero sin tomarse uno de sí mismo en serio. En serio. Hay que reírse de sí mismo, que es lo más divertido del mundo. Dicen que los que más se ríen de sí mismos son los más inteligentes. No sé yo, por lo menos son los que más se divierten. Y por lo menos son los que más se divierten. No sé yo, pero los que más se divierten, sí. Bueno, vamos a escuchar en estos trabajos que estamos hablando de entrevistas imposibles. Te va a gustar escuchar esto. ¡Ay, Charo! Hola, José. Te sorprenderá verme delante de las cámaras cuando lo mío siempre es estar detrás. Pero cuando me propusieron hablar de ti, no lo dudé ni un segundo. ¿Quién es José Isber para mí? Pues José Isber para mí es un hombre lleno de vitalidad, de humor, de energía por los cuatro costados, que le gusta la vida. Y vamos, que si te gusta la vida. Una persona superhumana, llena de amor por los suyos, evocadora, con un gran respeto a su madre, a su abuelo, que siempre me sorprende y me sorprenderá cada vez que te oigo hablar de ellos. Si tengo que definirte solamente en una palabra, para mí serías amor. Para mí serías amor, dice una buena amiga, Charo. Charo y Fernando son una pareja entrañable. Ayer estuvimos comiendo juntos naturalmente el hechazo. Y luego nos vemos, vamos a comer otra vez juntos. Qué maravilla el tener a dos amigos, a una amiga tan... Entrañables son. Y trabajar con ellos fue un gran placer. Hacer las entrevistas imposibles fue muy divertido. Nos reímos mucho. Quedó, yo creo que quedó muy decente el producto final. Y bueno, deseando seguir haciendo cosas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Les he traído yo una cosita que les he enseñado ayer. Oye, ¿y si te propusieran algo de interpretación en este momento? Lo haría encantadísimo. Yo pienso que si yo tuviera que interpretar algo ahora después de palmarla, no actuaría de la misma forma. ¿No? Está claro, no. Claro, antes me decías, y vamos a ir a lo que llevo ya tiempo queriéndote preguntar. El porqué de este libro y qué es lo que has sentido después de ese patatús que llamamos a dos infartos tremendos que te llevaron a no estar en este mundo durante bastantes minutos. Sí, al más allá. Al más allá. Digámoslo tal y como se llama. El o de la en francés y el más allá en español. Me morí, vamos. La palme. Así. Así tal cual. El segundo infarto y ya la palme sin paliativos. Y estuviste tiempo, además. Sí, con secuelas que podrán verse, con secuelas psíquicas, sí, 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 sí. Ninguna, ninguna. Sí, 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 sí. Las que tú nos quieras contar. Me decías que has ganado en empatía. Cuando me morí, yo estaba viendo lo que estaba pasando, salí del cuerpo inerte que estaba allí y viví un momento de una hiper empatía que me traje conmigo al volver a este mundo. Y es muy difícil de gestionar en lo cotidiano. Hay que brindarse con corazas, con aceros, con latas, porque cualquier cosa se intuye y emociona. A veces es hasta triste o doloroso. En fin, hay que acostumbrarse a ese tipo de hiper empatía y vivir con ella. O sea, que eres mucho más sensible al sufrimiento que te cuentan, al dolor, también a la alegría. O sea, sientes mucho más intensamente. Todo es más intenso. Todo es más intenso. Todo es más intenso. Hasta una cosa ganada como una comida. Qué bueno que esta entrevista haya sido a posteriori, porque la vas a vivir mucho más. Un plato de tortilla, un pincho de tortilla. Todo es más intenso. No será que, por supuesto puede ser esa mayor sensibilidad, pero que disfrutes de todo mucho más de lo que disfrutabas antes. Eso es una consecuencia, pero la hiper empatía te lleva a vivir lo que es relativo a los demás con una intensidad nueva. A comprender mejor el porqué del cómo de la gente. ¿Te ha hecho mejor persona? Yo no diría mejor. Antes eras muy bueno. No, yo no diría mejor. Me ha hecho ser más comprensivo. Quizá con eso ya va uno ser vida. Con eso ya, sí. Más tolerante y más comprensivo. Quizá esa también la edad, porque ya soy carroza. Me estás hablando toda una vida. Están a punto de, oye, que de aquí traerle un ataúd de pino que esté ya de aquí. Y a los hermanos, oye, un homenaje que le vamos a dar. Y decir, pobrecito, que le queda muchísimo. Toda una vida, sí. Te queda mucho, mucha tela que cortar. Y eso que no eres sastre. Pero eres un creador. No tengo ninguna prisa por volver al más allá. Volveré seguro. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentiste? Porque todos coincidís en una serie de... Relatáis prácticamente exactamente lo mismo. Las nuevas técnicas de reanimación en el mundo hacen que cada vez seamos más numerosos los que, estando ya clínicamente muertos, como en la tele, con el T, el monitor, mi plato, ni actividad cerebral, ni actividad respiratoria, ni actividad circulatoria. Muerto, vamos. Muerto. Un cadáver, muerto. Estas nuevas técnicas de reanimación consiguen traernos cada vez más numerosos. Y todos hemos vivido lo mismo, sea el país del que vengamos, sea la cultura de la que procedemos, todos contamos la misma película. Es que no hay otra. Hay una vida después de la muerte. Así de claro. Que nadie tenga miedo a morirse porque la historia no se acaba aquí. Y no hablo de religión, ¿eh? Hablo de algo que existe, algo que pasa. Hay una vida después de la muerte. No tengas miedo de morir. ¿Puedes decirlo otra vez? Hay una vida después de la muerte. No hay que tener miedo a morir. Lo dices con un convencimiento como el que ha muerto y ha vuelto. Que muchas veces decimos, claro, bueno, no ha venido nadie y nos ha contado. Hablo de lo que sé. Hablo de lo que he conocido y no soy el único. Y que cada vez felizmente somos más a los que se nos trae del más allá y que hemos vivido la misma experiencia. Entonces decimos, ser felices en la vida. Aprovechar cada instante. Pero cuando llegue la hora, idos sin problema. Sin miedo. Sin miedo. La cosa nos acaba aquí. La mayoría... Y además no duele. No duele. Duele antes. Pero cuando uno se muere es sin dolor, se va. Sin un adiós, se va. Menudo testimonio. Así se va. Luego se reúne mucho cuando vuelve. Dice, qué bonito, qué bien. Qué bien haber vuelto, que me gusta mi cuerpo. La cura que le dice al que se está muriendo. Ay, qué suerte tiene usted. Va a ir a la casa de Dios. Dice, padre, como a la casa de uno. Pues parecido. Qué estupendo. Qué hombre más increíble. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es alguien también importante en la vida de nuestro invitado. José, me enví... Oye, a ver si lo sé decir, porque el apellido se los trae. Me embribe. Bueno, yo soy un gran admirador, un gran admirador y tuve el honor de publicarle un libro que se llama ya cuyo estoplasma en mi cerebelo. Y sobre todo lo admiro en su filosofía y en lo que está diciendo, en la esperanza de vivir intensamente y con la energía de percibir lo que él percibe, de que la vida no acaba aquí. Lo estaba diciendo, en este momento estaba insistiendo a los telespectadores del programa en ese sentido, que está convencido, porque él lo ha vivido, que no se acaba aquí esto de la vida. Por lo menos de otra manera, pero no termina. No sabes tú hasta qué punto es interesante la intervención del señor Me embribe, porque precisamente en sus ediciones Cadena, que me acuerdo bien, Jack Unetoplan, más mi cerebelo, describía exactamente al principio, en el prólogo, lo que me pasó años después. Tal cual. En el prólogo del libro está escrito lo que me pasó años después. Tal cual. Pero porque lo habías escuchado, lo habías... Intuición femenina. Que la tenéis también, ¿eh? Los hombres también tienen intuición femenina. Intuición femenina. Y tuve el placer de editar ese libro con el señor Me embribe. Además, él y mi abuela habían trabajado con Lola Me embribe también en Hispana América. Había un lazo artístico familiar antiguo que me hizo más todavía entrañable. O sea, todo es como de destino. Es un camino. Es un camino. El azar no existe. No existe. La vida es camino. Claro. Sí, sí, yo eso también creo. Yo quiero enviarte un fuerte abrazo y recomendar a toda la gente que lea tus libros, que te escuche, porque haces la vida más esperanzadora a todos. Y ofrecerte nuestra editorial para seguir colaborando contigo y para potenciar tu magnífico libro. Será un placer en un futuro próximo, porque yo no paro. Mientras viva, no paro. Él sigue caminando. José, gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte, José. ¿Conoces esto? Sí, el camino de Santiago. ¿Y esto? Sí. En noviembre lo acabé. 820 kilómetros es mi terapia médica para estar en este mundo de los vivos. Llego entre 5 y 10 kilómetros al día. Y empecé en octubre del año 2016, poco después de palmarla. Dos semanas, luego abril 2017, la segunda etapa. Y en noviembre 2017 lo acabé. Con mi mujer, 820 kilómetros desde Francia hasta Camino. Y tengo la credencial, la compostera que se llama. Con mucho placer. Andando. Andando. También en ese camino te encontraste. Bueno, nunca has estado perdido, pero ¿encontraste qué encontraste en el camino? Uf. Aparte de salud. Mira, se comprende que hace mil años millones de personas recorran ese camino. Se comprende. Porque no es una randoné, no es un paseo cualquiera. Es algo muy especial. Y hay ciertos lugares, yo encontré 5 en las distintas etapas del camino. Sí. Las que había momentos... Estamos viendo yo creo que momentos de gran emoción. Sí, de ese camino. De gran emoción. O sea, realmente de embargarte, ¿no? La emoción y de... Es así, es así, es así. Es así. Subir al Ocebreiro, una subida durísima. Todos mis nietos. Están en vacaciones, el año pasado en la provincia de Albacete. Aquí te mezclamos de todo para ir desde... En la Sierra de Alcabaza. Todos mis amores, ¿ves? El sapete y la gambita. Un hijo y dos nietos. Un hijo y dos nietos, ¿ves? Tienes ya... El verano pasado en la provincia de Albacete. A dos mocetes. Sí, y este año nos iremos a Cataluña, a la provincia de Gerona, que necesita gente que les quiera y les defienda, como parte integrante de nuestro país. Ojo. Sí, 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 como parte integrante de nuestro país. Parte integrante de nuestro país. Ojo. Vaya problema, ¿eh? Yo no sé en Francia cómo se vive, pero la situación que estamos viviendo en Cataluña desde hace meses es tremenda. Con gran asombro. No sé si también... Bueno, todos tenemos un poco de culpa de haber llegado a estos extremos. Se previo con un gran asombro porque se pensaba, yo pensaba que Cataluña era la perla de España. Era la comunidad autónoma más moderna, más europea, más abierta, financieramente la más industrial. Y ver lo que está pasando con ese 40% de gente que dicen que quieren una república, cuando olvidan. Yo como francés que soy también lo digo. La república es libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, ojo al dato, que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo esa gentuza. Exactamente lo contrario. Están dividiendo, sembrando odio, destruyendo una sociedad, familia, amigos, empresas. Eso es de una estupidez impensable en una comunidad autónoma del nivel de cultura de la catalana. Es vergonzoso. ¿Y en Francia se ve así? En Francia se ve con una gran incomprensión porque nadie se esperaba que esa comunidad específicamente tomar ese derrotero de egoísmo estúpido, porque es no al resto de España porque hay que ayudar a Jaén, por ejemplo, pero sí a la comunidad europea que nos trae millones. A ver quién entiende ese camino filosófico económico tan raro. Yo no. Hay un punto, nos subleva a muchos, no sé si seremos suficientes, pero nos subleva a muchos. Pepe, ¿hay un punto de retorno? Siempre hay que esperar que hay un punto de retorno. Yo confío en la inteligencia de esa gran comunidad que es la catalana. Yo paso muchos veranos de vacaciones en Rosas. Este verano vuelvo a Gerona porque precisamente un español tiene que estar ahí, que es su casa. Yo estaré en mi casa, llevaré mi bandera en el coche como la llevo siempre, llevaré esto a la muñeca como la llevo siempre. Si hay que pegarse, me pegaré. Pero quiero que quede bien claro que Gerona, que Cataluña, es España como puede ser Andalucía, como puede ser León o Galicia. O tal la zona. Un trocito más de nuestra piel de toro. Ay, qué cuestiones más interesantes y qué daño hace a España en su conjunto. Además del patatusque, de verdad que me parece una delicia del libro. Yo creo que todos deberíamos de leerle, de verdad. Hay otros muchos ámbitos dentro de la literatura que has tocado. Por ejemplo, la literatura infantil, que te da muchas alegrías. Mucha. Y la juvenil. Este libro que tienes en las manos... Que hace un par de años que lo escribiste. Sabías que ya dos años... El maravilloso viaje de Sila hasta el fin del mundo. Es una novela de aventuras de una niña inuit, esquimal, que la quieren casar de fuerza. Entonces, huye de esas bodas forzadas y va a otro mundo. Encuentra una causa noble por la que luchar. Entonces, se hace amigos. Encuentra el amor. En fin, muchas aventuras. Yo diría que es un camino de vida de la evolución de una chica joven que se hace mujer combatiendo y defendiendo lo que ella considera unos principios de vida femeninos. Es que a los chavales les gusta que pasen cosas. Pasan cosas en cada página. O sea, aventuras. En cada página. En cada página. Yo siempre he escrito novelas de aventuras. Sean para adultos... Sí, como estamos viendo en distintos títulos. Sean para jóvenes... ¿Tus nietos lo han leído? Este no, porque está en español y todavía no lo hablo suficientemente bien. Claro, claro. Es que escribes en francés... No lo hablo suficientemente bien. Escribes en castellano. Pero claro, tus nietos son muy franceses. Son franceses. De idiomas son franceses. Son franceses. Quiere decir que aunque es su abuelo... Vienen aquí conmigo, lo entienden, pero todavía no dominan el idioma bastante para poder leer un libro en español. Ahí escribiendo tus obras. Tu mujer, Nicole, que no hemos hablado de Nicole, y solamente lleva 45 años casado con Nicole. Con la misma. Esto sí que es para que mires a cámara. Con la iglesia, con la iglesia. Como se hacía antes. Antes hacía la alcaldía. O sea, no se te hubiera planteado un matrimonio civil, por muy liberal y europeo que fueras. Yo me casé en Francia, en Cannes. Allí hacia las dos dice primero el civil y luego el religioso. Pero el altar... Por supuesto, en aquellos tiempos, a la mujer que se la quería, se consideraba una prueba de amor, llevarla al altar. Cuando los dos somos católicos de nacimiento. Y mi mujer es francesa, pero sus apellidos son Martínez Gutiérrez Alcalde Meillado, la francesa. Bueno, bueno, bueno. Que más andaluza que las migas, que las gachas, que las migas. Muchos, no uno. Más andaluza que la Feria de Abril. Bueno, y viste a Nicole y dijiste, esta es la mujer de la vida. Claro, ya. 45 años. Y antes me decías, no, no, la quiero, estoy igual de enamorado que antes. Era, de joven era una mujer espectacular, una cría espectacular. Todavía hoy sigue siendo para, a pesar de que ya no somos niños, fue una mujer que todavía trae la mirada de por donde pasa. Y ancora rubia, antes fue morena. Claro. Pero que la vida se encuentra una mujer o un hombre, no es todo es fácil. Cuando buscabas... Mira, ella es. Ahí está. Esto es en casa hace poco. Esta es Nicole. ¿Qué es lo que buscabas en esa mujer de tu vida? Estabilidad. Yo empecé muy joven a llevar una vida de farándula, de juergas y de vida ligera, y a pesar de que seguía estudiando, pero yo estaba buscando mi dependencia, salir de una casa con tantos niños, tener mi casa, mi mujer, solo una, tener un hijo y vivir como cualquier pardillo. Casi sí. Cualquier pardillo. Y ahí estaba Nicole. Sí. Subisteis a vuestro hijo y luego tenéis, fíjate, qué recompensa, ¿no? Dos nietos maravillosos, mis amores. Estupendos. Bueno, vamos a irnos a ese sofá. ¿Tú ves qué sofá? Sería digno de cualquier plató de televisión francés o de Cannes. Por supuesto. Vamos para allá. Vamos para allá, querido Pepe, porque nos queda una última sorpresa. Siéntate aquí. Muy bien. Nos queda una última sorpresa. Yo para empezar te voy a regalar... ¿De beber? Sí, una botella de vino maravillosa que sí que te gustan y con lechazo o sin lechazo, hay cochinillo, lo que quieras, lo que quieras, pero te lo llevas a Cannes y lo disfrutas. Palacio de Canero, Bencía, Crianza, eso es ecológico. Claro, ¿por qué te hemos regalado este? Porque es de León. Ay, qué bien. Muchísimas gracias. Claro, para que tuviera tantas denominaciones de origen que hemos dicho uno de León para que tenga ahí un recuerdo. Fue fuerte a la persona que lo haya ofrecido y a vosotros. Nada, nosotros... Para hacerme este regalito. Es la producción del programa, pero sin duda el gran Prada a tope y ese palacio de Canero es muy raro. Pues decirle a Prada que esto tan bonito no va a durar. No va a durar. Porque hoy después de aquí vamos a comer en Valladolid. Y lo vais a... En un sitio que me van a llevar mis amigos Fernando y Charo a comer un lechazo especial. A cenar, a cenar, porque a estas horas ya vais a cenar. A cenar, perdón, claro. A cenar, por la noche se cena, perdón. Pero bueno... A cenar, nos la vamos a beber hoy mismo. Bueno, pues vamos a pedir... A las 10 estaremos sentados. O 11. Que haga su entrada una persona muy, pero que muy querida para ti. Por favor, señor Manteca Kuhn. A las 10 estaremos sentados. A las 10 estaremos sentados. A las 10 estaremos sentados. A las 11 estaremos sentados. A las 11 estaremos sentados. A las 11 estaremos sentados sentados. A las 11 estaremos sentados 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 sentados. Y me quedo con lo último que la he escuchado. Pepe Isbert es amor. Sí. Lo has vivido aquí. Tiene un magnetismo. Yo lo he vivido, he tenido el privilegio de conocerme... ¿Cuántos años lleváis juntos? Pues no demasiados, ¿verdad? No sé, cinco o seis años. Es que muchas veces no es cuestión del tiempo ni de la cantidad. No, es de la calidad. Es mirar a los ojos, como te decía tu padre, y decir, ¡ay! ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Y cuando pasa, pasa. Yo lo conocí profesionalmente en el mundo del cine. Yo estaba como productor. Él era el guionista de la serie que íbamos a hacer. Siempre hay una guerra entre guionistas, directores y tal. Pero este señor desde el minuto uno va emitiendo, va soltando una energía positiva. Es lo que has vivido, eso es él. Y a raíz de ese conocimiento profesional llega el personal. Yo he tenido el privilegio de disfrutarle en los dos espacios. En el profesional y en el personal. Es el clásico personaje que cuando hay una tensión a nivel profesional entre el director y el guionista, que hay que cambiar, los guionistas siempre son, digamos, duros y reacios. Él todo lo contrario, lo que haga falta. Y al día siguiente venía con las nuevas versiones. Y lo que haga falta. Y luego, como actor, yo tenía también el privilegio de dirigirle. Es divertidísimo. Todo facilidades, todo energía. Y eso a nivel profesional. Luego a nivel personal, bueno, hay una relación... Oye, ¿ya has notado después del percance y, como dice él, de no estar, de morir? De morir, sí. Médicamente, ¿has notado un cambio en él? A ver, he notado una evolución a, digamos, una paz que emite. Él es como es, sigue siendo el mismo. Pero sí que se nota que ahora, cuando habla, ya no lo suelta porque sí. Lo suelta porque tiene el poder de haber vivido lo que nosotros no hemos vivido. Y él lo tiene dentro y nos lo emite a todos. O sea, es súper divertido estar a su lado, profesionalmente y personalmente. Se ríe y te hace reír. O sea, te hace la vida más fácil. Por supuesto. Alegría en los corazones. Es que es un lema, ¿no? Familiar. Efectivamente. Mi abuelo ya lo decía siempre. Alegría es el consuelo del alma. Claro, con una enseñanza así desde niño, lógicamente... Sí, ha calado. Lo llevan los genes. O ADN ya viene de quien viene. Lo ha evolucionado, lo ha sabido tener y luego lo transmite. En un momento actual donde hay mucha tensión, hay muchos choques, etc. Este señor es todo lo contrario. Donde esté él, siempre hay paz. Hay paz, pero lleme las cosas por su nombre. Sí, claro. Yo no digo que luego sea ni falso. No, 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 no. Él es como es, pero emite una tranquilidad. Y, por ejemplo, mi mujer lo que decía era eso, que es amor. Pero es eso. Y no es un tema religioso, ni un tema... No, no, no. Es lo que es. La tranquilidad y la paz que él emite y que todo el mundo absorbe. El que quiera absorberlo y el que no, no puede estar. Y tiene una elegancia innata y una clase, que eso... Sí, es muy bello. Es muy bello por fuera, pero especialmente por dentro. Pero también, también, tiene un doble. Me parecen a dos colores. Bueno, don José... A ver, el segundo apellido, el primer apellido... Spitzer. Spitzer, es que lo quiero decir yo. Isbert. Isbert. A mí algunas veces me preguntan, oye, con la cantidad de entrevistas que has hecho en tantos años, ¿quién te ha calado especialmente? La verdad es que todos te vienen a la cabeza y nunca dices ninguno concreto. Es un hombre que, como decía tu buen amigo, Fernando Calas. Muchas gracias. Y emites... No me esperaba ese calificativo. Grandeza, generosidad y elegancia, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Me voy a buen jornado. No, 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 no. No es nuestra intención más que el hacer disfrutar a nuestros invitados, que os sintáis bien y os sintáis queridos. Y en este caso, además, que los castellanos y leoneses, la tierra donde... Mi tierra. Efectivamente. Ojo. Pues te conozcan un poco más. Ven a vernos cuantas veces. Encantado. Venir aquí es... Vengas. Un placer. Gracias. Aunque haya que hacer kilómetros, se hace sin darse cuenta. Contamos con ello, de verdad. Será un placer, ¿eh? Personal. Y para mí también. Gracias, Fernando. A vosotros por eso. Buen fin de semana a todos los castellanos y leoneses. Que disfruten de estos dos días, porque nosotros el lunes estaremos aquí en esta fita que mantenemos con nuestra tierra, con Castilla y León. Hasta el lunes. No. León. No. 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 Gracias por ver el video.